Están sus nubes, chocadas, un amor que me creen Están las nuevas noñas, de tanto como chocadas Están las nubes, chocadas, un amor que me creen Están las nuevas noñas, de tanto como chocadas 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 En el día de hoy, en el día de hoy, Senti, no puedo. Senti, no puedo vivir.